Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. ¿Quién cura? En vivo, de Grupo 5. Empecemos. La canción trata sobre el proceso doloroso de dejar ir a alguien a pesar de tener un profundo amor por esa persona. El protagonista reconoce que ha decidido liberar a la persona amada para que busque su propio destino y camino en la vida. Aunque esta decisión es difícil, el protagonista reconoce que no quiere convertirse en un obstáculo en el camino de esa persona. El sentimiento de desprendimiento y dolor es palpable en la canción. El protagonista describe cómo duele cuando el corazón es arrancado y se queda en un estado de desolación y oscuridad. La metáfora del corazón herido resalta el dolor profundo y la dificultad de encontrar consuelo después de una ruptura amorosa. La canción plantea una pregunta recurrente. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Se refiere a la necesidad de sanar emocionalmente después de una herida amorosa. La canción sugiere que no hay una solución fácil o rápida para sanar un corazón roto. Aunque el protagonista menciona que si la persona amada regresa, podría ser la única capaz de aliviar ese dolor. En general, la canción explora las complejas emociones relacionadas con dejar ir a alguien amado y el proceso de curación emocional que sigue. La repetición de la pregunta ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? enfatiza la búsqueda de sanación y la lucha por encontrar respuestas en medio del dolor. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin